sigue las instrucciones al pie de la letra si no te funciona es porque no estás siguiendo las instrucciones vamos a la descripción del vídeo y aquí está el link de la descripción del programa vamos a dar clic acá nos lleva a un archivo de descarga mega vamos a dar en descargar esperamos que descargue es un archivo pequeño usted no va a tener ningún problema en descargarlo este es el error que le aparecen a muchos dice epson l31 10 es peligroso lo que tenemos que hacer es ir acá desactivar nuestro antivirus en este caso yo no tengo ningún antivirus instalado solo el defender de windows voy a darle clic acá y lo voy a desactivar vamos acá a este escudo aquí dice configuración contra amenazas yo le voy a dar clic acá administrar configuración le voy a dar desactivar y le doy aceptar miren realmente esto no es un virus no es un virus es un programa voy a darle acá y voy a suspender y acá como tengo esto voy a darle clic en mostrar todo y aquí aparece esto conservar archivo peligroso lo voy a conservar lo voy a conservar mantener de todos modos clic en mostrar carpeta y me ha llevado a este lugar aquí está la descarga lo voy a pasar a escritorio donde me gusta trabajar a mí voy a leer la descripción otra de las cosas que dice acá actualiza tu winrar o 7 zip te dejo los links en estos links tú puedes actualizar tu winrar o tu 7 zip aquí aparece 7 zip para 32 bits y para 64 bits usted descarga el que sea para su computadora en este caso yo uso de 64 bits ya lo tengo instalado no lo voy a hacer aquí está 7 zip para windows aquí está usted descarga cualquiera de estos vamos a hacer un ejemplo que descarguemos este este es del 2020 tiene que ser uno actualizado y yo lo voy a descargar aunque ya lo tengo instalado no lo voy a instalar algunos me dicen que no funcionan los links de estos programas claro que si funciona usted no sabe descargarlo o no mira el vídeo fijamente usted no debe dejar de ver este vídeo si usted está haciendo este proceso porque le va a servir vamos a dar clic en winrar y tenemos aquí winrar usted descarga el winrar que necesita winrar para windows en inglés winrar 5.90 para windows de 64 bits y aquí aparece en este caso mi computadora es de 64 bits como podemos saber que mi computadora es de 64 bits usted tiene que ir a equipo vamos a equipo y miramos qué tipo de sistema operativo estamos usando sistema operativo de 64 bits porque hago es a muchos no les descomprime les dice que tiene error el archivo hay algunos que logran descargarlo pero después les dice que el archivo tiene un error o está dañado y no permite descomprimir porque pasa eso porque no está actualizado uno de estos dos no hay necesidad de instalar los dos uno de los dos puede usted instalar y le va a funcionar después de haber descargado el reset lo que corresponde sería desactivar el antivirus porque si no les va a eliminar el archivo y ustedes me van a escribir no funciona el reset no aparece la carpeta solo me funcionó una vez y muchos comentarios más que yo ya he escuchado así que presta atención y hagamos esto juntos administrar configuración desactivar y le doy en sí ya tengo aquí desactivado y voy a extraer el programa ingreso la contraseña la cual desaparecerá en el transcurso del vídeo así que no haga trampa no se salte el vídeo por favor no me pida contraseña en la descripción del vídeo porque la contraseña está en el vídeo el password está en el vídeo dentro de la carpeta encontramos tres archivos vamos a encontrar documento de ayuda y vamos a encontrar al pro miren lo que otro me está dando es un número de haití voy a copiar el número de haití que me está dando a pro presionando la tecla control b aquí lo dice el aire que me está dando a pro en este momento es el aire de mi computadora a usted le dará un aire diferente así que no copia mi aire por favor no sea copión porque no le va a funcionar presionó control b y ya tengo mi haití ahora vamos a abrir el generador dentro de la carpeta exe se encuentra el generador vamos a cerrar esto y le vamos a dar en licencia manager al licencia agregar licencia en customer ingresamos impresoras gt sigue las instrucciones al pie de la letra suscríbete a impresoras gt company guatemala haití copio la idea y vamos a copiar esto acá fecha de expiración le puede dar en 2021 le va a dar en 2025 y le damos en 6 crear licencia que y me dice que ha creado un folder con el nombre de impresoras gt vamos a cerrar ya no nos va a servir ya no nos va a servir lo que les quiero comentar es que el año le coloque 2025 usted póngale un año más o dos años más si a usted no le funciona lo que tiene que hacer es cambiar el año voy a cerrar esto porque yo considero que ya hizo la licencia le doy guardar ingreso nuevamente a impresoras gt voy a keygen a exe y aquí está nuestra licencia generada vamos a copiar y vamos a pegar en epson receptor vamos a pegar acá pegamos vamos a abrir al pro la aplicación ha sido registrada a nombre de impresoras gt y ya tenemos el reset liberado usted debe seguir los pasos que yo hago en este momento damos clic acá buscamos donde dice what pas con ter ok seleccionamos estas dos y le damos en check marcó error porque no tengo conectada la impresora le da en aceptar nuevamente sólo selecciona main path counter y le va a dar en inicial y te con eso habrá reseteado su impresora apague ahora la impresora vuélvala encender y ya habrá sido liberada por favor suscríbete a este canal sigue las instrucciones al pie de la letra si no te funciona es porque no estás siguiendo las instrucciones suscríbete a impresoras gt suscríbete